Hola mi gente del signo Zodiacal de Acuario. Estamos aquí el día de hoy para darle su mensaje de la semana. Gracias por sus like, subscribe, follow, share y comentos. Han sido una bendición para mí y una bendición para este canal. Fuertemente le aprecio toda esa energía que me están enseñando. Si están interesados en una consulta conmigo, la única manera de hacerlo es a través de mi página de web. Les recomiendo chequear eso en la descripción en la parte de abajo. También les quiero dejar saber que para el mes de octubre, todos los servicios y los rituales y los productos en mi website están en un 50% de descuento. Si estaban hace tiempo pensando en querer venir a verme, este es el tiempo preciso para hacerlo. Nos vemos. Vamos a hablar con mi gente de Acuario que son guerreros espiritual. Eso están hablando de las personas que no son tóxicas, ni narcisistas, ni negativos, ni, tú sabes, toda esa gente que siempre tiene excusa para su vida. Esos son para las personas que realmente hacen el movimiento positivo para poder traer el cambio que ellos necesitan para su vida. Ok, so vamos a ver qué le tenemos que decir. Empezando con el terror de oráculo de animales. Acuario. Tenemos la energía del elefante que te dice perdonar. Ok, te lo vale en inglés y lo traduzco. Dice, if you are feeling angry about a past issue, the elephant is asking you to discover the more vulnerable feelings behind the anger. Si tú estás bien enojado o enojada de una situación en tu vida, el elefante te está pidiendo que investigues por qué realmente te está causando duelo esta situación. Entrar más adentro de una situación, no solamente en superficie. Ok, you are being asked to forgive and to be gentle with others. Están pidiendo, te están pidiendo perdonar y ser gentil con las personas a tu alrededor. Ok. Siempre todo en nuestra vida tiene una lesión. Ok. Y muchas veces cuando nosotros caemos en estos patrones de enojos fuertes, estamos diciendo, oh, es que él me robó eso. Oh, es porque ella me criticó. Ay, es por esto, por esto, por otro. La realidad es que algunas veces la razón por la cual nosotros sentimos ese duelo no es por eso. Es por algo que nosotros creemos que es cierto de nosotros. En otras maneras, oh, él me robó eso. Nosotros pensamos, es que nosotros somos muy ingenuos y siempre dejamos que la gente tome ventaja de nosotros. So, estamos enojados con nosotros mismos por ser ingenuos. Ay, es que esa me criticó. Es que yo sé que esta no soy yo y yo me siento incómoda en esta situación. Y esta persona está viendo que yo no soy esta persona y me está haciendo sentir hasta menos de lo que soy. Ay, viste, eso es lo que te estoy diciendo. So, entonces, lo que te están pidiendo es que al saber que tú te sientes ingenuo y que la gente toma ventaja de ti, es que tengo que sanar en mí donde yo escucho mi intuición cuando me deja saber que esta persona me quiere coger ventaja y no dejo que ellos sigan haciendo la misma pendeja conmigo. ¿Cómo yo puedo cambiar la manera que yo estoy actuando? Que las críticas que me están diciendo no me importan un carajo porque esta soy yo y yo me siento bien así. ¿Verdad? Eso es lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que el elefante te está pidiendo hacer en este momento. Entonces, vamos a ver con el terror, más información sobre esto. Para las personas que no saben, yo combiné dos cartas, dos paquetes de terror. Uno es el terror de antes y el otro es el de después de terror. Entonces, da más información hacia qué realmente está pasando. Si algo sale dos veces, el mensaje es más fuerte. Ok, vamos a ver más con esto porque me están enseñando esto para Acuario. Lo primero que sale es el dos de bastones. Tú, el mundo nuevo, la gente del pasado. A de espadas, al revés. Mensajero de espadas, al revés. A de bastones. Emperadora. Solamente esto me puede decir que alguien ve que tú, Acuario, tienes la energía de la emperadora. En otra manera, tú tienes abundancia. Tú tienes multiplicación. Tú tienes muchas cosas positivas que están pasando en tu vida. Y de una distancia están viendo que tú estás entrando en una nueva etapa en tu vida. Un nuevo mundo. Una nueva realidad. Ok. Vienen a donde ti dándote consejos que son falsos. Con el mensajero de espadas, al revés. Esto no es una lección que tú tienes que aprender porque tú ya la aprendiste. Y ellos están mandando una energía de el fuego, una magia de fuego. Magia de fuego serían ataques verbales, ataques físicos, una acción que están haciendo, que están hechos para destruir lo que tú tienes, que es la energía de la emperadora. Ahora, estas son personas del pasado, seis de copas, pero también ellos todavía creen que tú eres la misma persona ingenua, pendeja del pasado. Y están tratando de ver si tú tomas la semilla que ellos están tratando de sembrar. Porque ellos ven, viste la carita de ellos aquí atrás, son niños en la parte de atrás. Niños en las cartas de terror, son personas inmaduras. Personas inmaduras mirando cuánto tú has podido lograr todas las metas y todos los sueños que tú tienes por tu mismo trabajo. Y estas son personas que no les gustan ni trabajar, ni hacer mal acciones, ni hacer lo que sea. Le gustan tomar de otra persona. Cabrones. Mira eso, el doce basón es otra vez más, pero no es el niño mirando el mundo y son, está al revés. Esto me dice que lo que ellos quieren es que se ven, todavía te ven como el niño ingenuo. No quieren ver que ahora tú has madurado. No quieren ver que ahora tú tienes una pareja y los dos están del mismo pensar. So, parece que antes tú tenías, tú y tu pareja estaban divididos y ahora están unidos. Ellos no quieren ver eso. Ellos no quieren ver que tú estás en una nueva trayectoria. Porque entonces eso significa que ellos no tienen control sobre ti. Y por eso vienen con esas mentiras, pero tú los conoces. Y tú no vas a caer en esa tentación otra vez más. El diablo al revés. Porque tú ya no tienes los ojos ciegos a esta situación. En este caso, yo veo que ella no se está poniendo la banda, yo siento que ella se te lo está quitando. Porque tú ya terminaste un ciclo en tu vida y tú estás empezando un ciclo nuevo. No me vas a creer. Accidentalmente, no accidentalmente, toqué algo en la contadora, paró lo que yo estaba grabando y ahora tengo que unir dos videos. Eso me dice bien claramente que tú ya terminaste un ciclo. Porque toqué esa cosa cuando yo toqué esta, donde tú y tu pareja están en un ciclo nuevo. Unidos y no divididos. Y mira, vienen por lo menos tres diferentes ofertas. Tres diferentes cosas vienen en tu vida. Tratando de convencerte, caer en lo que tú eras antes. Magos. El mago siento que son personas usando magia. Y magia puede ser literalmente magia o puede ser palabras, acciones, dinero, emociones. Su magia de ellos. Si ellos te conmueven a ti y te hacen que tú hagas algo por acciones que ellos toman como impulsivos, tratando de atacarte de una manera u otra, ellos van a usar eso. Si ellos usan tus emociones contra ti. Ay, es que yo estoy pasando por un tiempo difícil. Ayúdame, ayúdame. Eso es lo que van a usar. Si son palabras, lo van a usar. Cuchillando entre uno y el otro. Por eso son los cuatro elementos. Dinero. Por eso es que está la moneda ahí. Lo que ellos usan, la manera que ellos manifiestan su magia, van a venir a donde te. Y son tres veces, tres tentaciones. Tú ya hiciste el trabajo. Tú les recoges lo que es tuyo. Y tú sigue adelante. Deja a esta gente atrás. Eso es lo que te puedo decir. Están viniendo a tentarte. Protégete en la noche. ¿Cuándo vas a dormir? Porque muchos de los ataques vienen en tus sueños. Y muchas cosas se te están revelando en los sueños. Tú eres más inteligente que ellos. Tienes que usar la sabiduría que se te ha dado. También la reina de espadas es la reina de acuario porque es la reina de vientos. Aquí literalmente vienen a hacerte caer. Tú determinas si vas a dejar que eso pase. Espero que eso te ayude y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!